Hola. Sí, ¿qué tal? Voy a ser breve. Me dijeron que sos un gran guitarrista. Y que... Listo. Ok. Gracias. ¿Y? Violinista. No guitarrista, Nico. Chicos, chicos, chicos. ¿Qué onda? Ya llegué. Tengo una muy buena noticia. Él es Eric. Como pueden ver, es un gran guitarrista. Él es Pedro. Y él es Nico. Hola. Hola. Mucho gusto. Bueno, nos gustaría escuchar cuál es tu estilo. Sí. ¿Puedes tocar algo? ¿Tiene el cable si quieres poner, papá? ¿Quieres pomilla? ¿Tienes? Sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Pero podés tocar algo más tranquilo? Sí. Gracias, Eric. Pero claramente tu estilo no va con nuestra banda. ¿Están seguros? O sea, tocas increíble, Eric. De verdad, eres muy talentoso. Pero como que esta vez queremos otra onda, ¿no? ¿Como quién? Bueno. Pero gracias por venir, Eric. Gracias. 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 Suerte. Chicos, me dijeron que era el mejor guitarrista del mundo. Se los prometo. Sí, sí, sí. Es mejor para romper guitarras. Mejor. Chicos, ¿no se dan cuenta? Si no conseguimos guitarristas, este es el fin de la banda. Chicos, me gustó.